El ritmo caliente El ritmo caliente de tesón Y aquella noche fue como una ensoñación Viendo a la negra bailar el son Bailando al rico son, la negra encarnación Con ritmo sabrosón, alegra el corazón La gente del mamón, al ver encarnación Llorando de emoción, dicen así A bailar, bailar el rico son A bailar, bailar el rico son Con la negra encarnación Y me dijo, mira, vale Vamos a bailar el son A bailar, bailar el rico son Con la negra encarnación Vamos a bailar sabroso Con la negra encarnación A bailar, bailar el rico son Con la negra encarnación ¡Rajúñalo! ¡Rajúñalo! A bailar, bailar el rico son A bailar, bailar el rico son Con la negra encarnación Y me dijo mira vale Vamos a bailar el son A bailar, bailar el rico son Con la negra encarnación Vamos a bailar mulata En la esquina del mamón